Los chicos del video Estaban los chicos acá viendo el video No se mataron de risa Cuando terminó No, no sabés, carcajada Uno se tiró al suelo y empezó a patalear De la risa, no sabés lo que fue No, y más, se escuchan los aplausos Mirá, se escuchan los aplausos Un aplauso Un aplauso No hace falta que sea profesional Un concejal, no hace falta que sea un doctor Un abogado, no hace falta Que tenga un título Vamos a darnos fuerte un aplauso para el presidente Un aplauso Feliz Mariano ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!